Ratio, 0 quintos Tokio, JAP, la extensa ola de calor en Japón, considerada ya como un desastre natural, ha provocado al menos 80 muertos y más de 22.000 personas han sido atendidas en hospitales en poco más de dos semanas, según cifras difundidas hoy por la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres. Japón vive las más altas temperaturas registradas en la historia del país en un verano caluroso y la Agencia Meteorológica advirtió que la ola de calor podría prologarse hasta principios de agosto, por lo que recomendó a la población tomar precauciones. Esta ola de calor es fatal y la consideramos un desastre natural, dijo anoche en conferencia de prensa Motoaki Takekawa, un funcionario de la Agencia Meteorológica de Japón. Estamos registrando calores sin precedentes en varias regiones, indicó. El calor extremo en el país llegó la víspera a los 41,1 grados centígrados a la sombra en Kumagaya, en la prefectura de Saitama, provocando la muerte de 13 personas y que cientos de personas acudieran a los hospitales con síntomas de insolación. De acuerdo con cifras oficiales, un total de 22.647 personas fueron atendidas en distintos hospitales del país, la mitad de ellas con edades superiores a los 65 años. Tan solo en la prefectura de Tokio, la más poblada de Japón, 1979 personas fueron atendidas la semana pasada en diversos nosocomios a causa de la ola de calor que afecta al archipiélago. La ola de calor en Japón llega después de que hace unas semanas más de 200 personas murieron en las peores inundaciones de los últimos años y en un momento de ironía, pues apenas en enero pasado el país tuvo la temperatura más baja de los últimos 50 años. NTXIGMPJGNCYMAV ¿No? ¡No! 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 Gracias por ver el video.